La industria automotriz se convirtió en uno de los pilares económicos de México y aunque no se ha recuperado de la pandemia, para el 2023 buscó una recuperación total. El sector automotriz lo componen 13 marcas mundiales de vehículos que operan en el país y más de 2.000 empresas de proveeduría. Estas reportaron en 2021 exportaciones por más de 19 mil millones de dólares. El 91% de la producción de vehículos tuvo como destino los Estados Unidos. El resto se fueron para Canadá, Colombia y Alemania. En Guanajuato operan 7 de las 13 ensambladoras internacionales que operan en el país. Generan más de 220 mil empleos en un desarrollo industrial que ha sido apoyado por las autoridades estatales y que en la actualidad ubica a Guanajuato como el segundo productor nacional de esta industria. que es Guanajuato, que está representado por más de 400 empresas en los primeros tres niveles de proveeduría y cerca de 2.000 en total. La consolidación de Guanajuato como el segundo productor nacional de la industria automotriz. El 23% de la producción general de vehículos en México fueron ensamblados en Guanajuato y a pesar de que la industria pretende recuperar los más de 7.500 empleos perdidos durante la pandemia, otros retos que enfrenta estarían enfocados en automóviles más modernos y de uso de combustibles renovables. Esto, adicionado a la producción y distribución de semiconductores que en los últimos años ha sido motivo del paro de plantas. Y creo que Guanajuato es el estado que mejor se está preparando para generar el ecosistema perfecto para la transformación a la industria de los autos eléctricos. Guanajuato será el epicentro, como lo dije, de la industria de los autos eléctricos en el futuro y lo vamos a lograr de la mano del cláutico. El 2022, México cerrará con una producción de apenas el 65% de los automóviles que ensamblaba antes de la pandemia. El sector automotriz estima normalizar su producción hasta el primer trimestre del 2023, aunque dependerá de la contracción del mercado en Estados Unidos y Canadá. Meganoticias Gracias. Gracias